¿Cómo no? No somos relevantes. ¿Cómo le da mucho gusto? Somos gente que pasea por la playa todos los días. Todos los días recogemos. Un grupo de concejales fue destinatario de varias críticas sobre el estado que presenta la playa y el frente costero por parte de un matrimonio de turistas. La atípica situación se registró esta mañana, mientras los ediles realizaban una recorrida por las instalaciones de dos balnearios que en el futuro se pretende licitar. Circunstancia que coincidió con la habitual caminata de una pareja que reside en Buenos Aires, pero que visita con frecuencia la ciudad. Ni bien tomaron conocimiento de la presencia de los concejales, lanzaron una andanada de cuestionamientos. Con relación a la proliferación de residuos, tanto sobre la avenida 2 como en la arena, incluidos aquellos desechos de construcciones. En ese improvisado encuentro también hubo reclamos por la presencia continua de vehículos transitando por la arena, cuestionando que ninguna autoridad se ocupe de ponerle fin a la problemática. El grupo de concejales, mayoritariamente de bloques de la oposición política, escuchó con atención cada una de las críticas y coincidió con estas, para luego realizar algunas aclaraciones en lo que respecta a sus funciones, puntualizando que el control de todo lo señalado es competencia del departamento ejecutivo. En un tono firme pero respetuoso, los turistas no ocultaron su malestar e hicieron saber que desde siempre eligen para pasar sus vacaciones en nuestra ciudad, que tal como lo señalaron, en más de una oportunidad, ya no es la misma que conocieron desde hace varias décadas atrás. El diálogo finalizó con la presencia del presidente del Consejo Deliberante, mientras el resto de los concejales siguió con la recorrida por uno de los valientes.